La manilla del torno es básicamente una fresadora ¿Cómo es todo esto? Dios mío Bueno chicos y en el vídeo de hoy vamos a hacer una gran modificación al torno Lo vamos a convertir en otra herramienta muy muy útil también Que es una fresadora Una fresadora es básicamente un torno pero puesto así Y con una mesa de X y Y Que se desplaza para allá o para acá el trabajo que sujetemos aquí La pieza básicamente que estemos haciendo Entonces lo que vamos a hacer es Adaptar esto por aquí Y ya tendríamos básicamente una fresadora si la vemos de esta manera Entonces lo que vamos a hacer es hacer una pieza para adaptar aquí arriba En donde sujetemos esta mesa Esta mesa la vamos a modificar Vamos a cambiar este mando de aquí para este lado para poder tener los dos mandos de este lado Y vamos a recortar la parte de arriba de la mesa que no nos hace falta que sea tan grande Y la vamos a cortar por este lado por aquí para tener solo este trozo de mesa Que es básicamente lo que nos hace falta poder transportar el material un poco Que es para hacer básicamente ranurados, estriados y varios tipos de cosas Así que nada, vamos a empezar a modificar primero la mesa de X y Y Y luego con este otro porta herramientas que tengo aquí Me voy a diseñar y hacer una pieza con la que sujeto luego por aquí con unos tornillos Así que nada, vamos a darle primero con este Entonces lo primero que voy a hacer es darle la vuelta a esto que pienso que debería ser fácil No es más que sacar esta tuerca de este lado Y desatornillarlo Para luego quitarle este frente Este frente lo pongo para allá Y este otro frente lo pongo para acá Y lo vuelvo a atornillar todo Debería ser así de fácil Pero como la quiero cortar También voy a tener que cortar el tornillo Entonces eso es lo que quiero ver más o menos como voy a hacer Vamos a ver que voy a hacer Y les comento como termine haciendo Bueno ya con el tornillo aquí afuera Y los rodamientos de bola, la tuerquita y todo eso Ya voy a proceder a cortar aquí en la sierra A ver si me cabe Lo voy a cortar justo por la medida que me da la regla Que incluso le quitaría un poco más y todo Pero bueno, lo voy a cortar por la medida que me da la regla Así que conservo la reglita esta Y creo que ya con eso me cabe bien en el tornillo Y me queda suficiente espacio para sujetar buenas piezas Tenemos la mesa recortada Vamos a ponerle ahora los finales Y cortamos el tornillo a la medida Bueno chicos, nada Ya tengo aquí la mesa transportadora Perfecta 20 centímetros de largo Va a tener 10 de recorrido para cada lado Aquí tenemos el 0 en el centro 10 para un lado y 10 para el otro Perfecta para encajarla aquí Le pude dar la vuelta al tornillo Es tan sencillo como sacarlo de un lado Meterlo del otro Corté esto aquí en la sierra como lo vimos antes Ahora ya estaría lista para adaptarla aquí en el torno Que básicamente lo que quiero hacer es algo así Voy a hacer una pieza Que atornillo aquí el torno Con el porta herramientas este original que traje Que la vaya sujetada por los dos lados Con un par de barritas o algo Y que me quede la pieza así Entonces nada, voy a agrandar esta chapa Unos 10 centímetros también para allá adentro Para que me dé el espacio Y también la voy a hacer un poquito más alta Para que me cubra un poquito más Las virutas que saltan por arriba Para que no me llene tanto de viruta Eso por allá atrás Bueno, ya teniendo listo La mesa transportadora ya recortada Y cambiado de sentido Esto para poder poner aquí Y que me queden todos los mandos de este lado Vamos a empezar con las modificaciones en el torno Que voy a empezar por sacar esto Y luego esto Para primero ver cómo lo instalamos aquí Y ya luego nos encargamos de agrandar la chapa Para tener más espacio para ir para allá y para acá Así que nada, vamos allá Bueno chicos, aquí ya podemos empezar a apreciar un poco Lo que estoy haciendo Básicamente por aquí Con el portarramientas original del torno Voy a meterle aquí unas barritas Lo mejor de esas posible Y de ahí voy a salir Con cuatro tornillos para acá Con otras dos barritas Entonces voy a hacer algo de una vez que sea fácil de quitar y poner Para que no sea tan complicado de instalar Pero bueno, ya se va viendo aquí el engendro de torno también Ya tenemos dos controles más Vamos a poner una pieza allí Poner la fresa aquí en el torno A girar Y si queremos hacer una ranura Que de hecho ya tengo una pieza que voy a hacer Que a ver si la incorporo en este propio vídeo Pero para disparar estas como balas de sonido Que son para entrenar a perros de casa Y bueno, un amigo me pidió que a ver si le podía hacer esto Y vamos a hacer un proyecto aquí Entonces tengo que hacerle una ranura a un cilindro Y lo vamos a hacer aquí En este nuevo seteo Tengo que todavía alinear bien todo Y nivelarlo bien Pero básicamente va a ser algo así Así que nada, vamos allá Bueno y estas son las chapitas que vamos a usar Esto es lo único que vamos a usar para adaptarlo Esto le vamos a hacer una rosca y unos tornillitos Y mucha gente habla mal de las herramientas Parkside Pero bueno, yo la verdad es que por lo que valen Le hice un par de modificaciones allí Y me hace lo que yo quiero la verdad bastante bien Tiene un muy buen corte Y bueno, a ver lo que dura el motor y eso Pero la verdad es que yo le he dado mucho uso Y hasta ahora súper contento Así que esta herramienta la recomiendo un montón Bueno, básicamente lo que voy a hacer es meter Estas dos chapitas por aquí Así, una por ahí y una por allá Y aquí le vamos a soldar esta otra así A lo mejor le meto algún refuerzo ahí Un triangulito o algo Y a estas dos le voy a hacer dos agujeros de ocho aquí Con rosca En donde voy a pasar los cuatro tornillos Que sujeto en aquella chapa Entonces así ya queda todo sujeto Por los dos lados del cabezal del torno Y por los cuatro puntos de sujeción De la mesa transportadora Si ajustamos todo bien Yo creo que podríamos tener una frezadora De calidad entre comillas Así que vamos a hacer esto Y vamos a ponerlo a funcionar Y lo vamos a probar en este vídeo Así que nada, aquí hasta el final Bueno, muchos sabrán Que primero yo cuando compré esa mesa La tenía aquí instalada En el taladro de banco Pero bueno, no tiene nada que ver La precisión con la que esto se mueve La volgura que podría tener esta aquí La calidad del taladro Obviamente es un taladro económico Con la del torno En el torno va a tener muchísima más precisión Puedo agarrar fresas de muchísimo más diámetro Y hacer muchas otras cosas Que aquí no me lo permitía También la manera en la que me acerco Es mucho más precisa Puedo bloquear el carro Puedo bloquear todo aquí Esto es muy blandengue Esto se menea Entonces no tiene nada que ver Aquí la fresa rebota Lo que queremos hacer Es que la fresa realmente corte Así que nada Lo primero que vamos a hacer aquí Es hacer un par de agujeros En 6 Luego en 7 y medio Para roscar de 8 Y ya podemos fijar Esta chapa a la mesa Ponerlo allí Ponerle un par de puntos Y soldarlo afuera Todo bien soldadito Así que nada Vamos para allá Bueno chicos Ya tenemos nuestras chapitas roscadas Incluso hasta con chaflán y todo La verdad es que esto ha quedado brutal Este material lo tenía ahí tirado Y me ha llegado justito Para hacer lo que quería Con las medidas correctas Así que nada Vamos a instalar estas chapitas allí Las pequeñas allá Presentamos todo Lo punteamos Y ya estamos casi listos Vamos allá Bueno chicos Ya tenemos aquí las chapitas estas adaptadas Lo bueno es que también Vamos a tener regulación aquí Esto ha quedado pero súper brutal Ahí está todo con sus tornillos La chapita y tal Ahora lo vamos a presentar aquí en el torno Buah chicos Mirar que pasada Aún no lo he soldado Pero ya está puesto todavía en el sitio Ya puse las dos piecitas esas ahí Lo más abiertas posible Para que ya me quedaran tocando Y con la propia presión De las piecitas Está aguantado ahí en el sitio Para saber que estaba en buena posición así Apoyé de las dos caras Del frente del torno Y para saber que estaba en posición así Le voy a poner el nivel Ahora Y le pongo dos puntos de soldadura Saco, soldo y todo Pero guau que pasada como está quedando esto Para el que se lo quiera hacer Se lo recomiendo 100% Esto costó 30 euros Y esto 0 euros O sea eso lo tenía por ahí tirado Y lo corté Y miren que fácil adaptación Que se puede hacer aquí Una cosa súper sencilla Lo estoy haciendo todo en una sola noche Ahora lo voy a dejar soldado Y lo vamos a probar Ya todo de una vez en una noche Para el próximo vídeo Voy a mostrar Otras fresas que tengo Porque ahora tengo solo una fresa ahí Pequeña de aluminio Que está toda reventada Bueno pero por lo menos Vamos a cortar un pedacito de plástico Pero para el próximo vídeo Voy a tener Más brocas Voy a agrandar esto Y vamos a hacer La pieza que les estuve diciendo Que eso si la vamos a hacer De latón Y vamos a ver Cómo corta ya en hierro Pero nada Hoy vamos a ver Cómo queda listo Ponemos un trozo de plástico ahí Y lo torneamos a ver qué tal Pero bueno Aquí para el que se quiera Hacer una idea Creo que ya lo tiene bien claro Bueno chicos Ya tenemos aquí Las dos piezas Deslizan aquí Para tener un poco más De ajuste Vertical Aunque bueno Esto siempre va a estar fijo Lo más probable es que lo ponga fijo En un sitio Y ya ahí se quede Porque esto va a quedar Siempre apretado aquí Y esto lo desmonto Completo así El torno Va a poder usar las herramientas De torno Y cuando quiera fresar Pues monto la fresadora Y ya está Quito este cambiador Y pongo mi cambiador rápido Porque ya tengo Mis herramientas puestas Con el tema De cambiador rápido Así que nada Vamos a montar ahora La mesa aquí Y vamos a probarla A ver qué tal Bueno chicos Ahora si es verdad Que ya tenemos La fresadora lista Si lo vemos De esta manera Estaríamos viendo Que podemos poner aquí Nuestro material Deslizarlo para allá Y para acá Y pasarlo por la fresa Que va a estar girando En la manilla del torno Es básicamente Una fresadora De lado Así que nada Vamos a poner una pieza aquí Pero bueno Ya podemos ver aquí un poco Lo acercamos un poco Aquí a la fresa Y aquí ya podemos ir Para allá Para adelante Y para atrás Ahora mismo me toca La chapa esa Pero bueno De momento la voy a apartar Un poco así Y luego la pongo Un poco más grande Y también podemos Subir y bajar Que eso es importantísimo Fijamos la pieza aquí Y nos olvidamos La podemos mover Para arriba Para abajo Y hacer lo que queramos Luego girarla Y hacerle todo eso Vamos a hacerle algo A alguna pieza Bueno ya tenemos Un pedacito de plástico Que es lo que conseguí De momento Para fresar ahí Eso es otro De las cosas Que se nos vienen ahora Vamos a necesitar Tener aquí también Una manera de sostener Las piezas Vamos a ver si hago Una especie De prensita Así como esta Para poner aquí Un poco más pequeña Pero que abarque Lo más posible Para poder sostener Las piezas así O ponerla de lado Y sostenerlas así A ver cuánto cuesta Si es muy cara Pues me la fabrico Y si no pues igual La compro Porque hay veces Que es preferible Por ejemplo esto Lo podía haber hecho Pero me costó 30 euros Y para perder Un día de mi vida Prefiero pagar los 30 euros Y ya lo tengo aquí Y mejora esta un poquito Porque la verdad Es que está muy bien Le tengo que engrasar Aquí un poquito Unas cosas Y mejorar un poquito Aquí los ajustes Pero creo que va a fresar De puta madre Así que vamos a probar Vale Esto es Irle agarrando el hilo Obviamente Tengo la fresa Súper mala Pero Ha cortado brutal Lo que pasa es que Al principio Le puse muy poca velocidad Mi culpa Y hizo todo Esta viruta horrible Voy a cambiar la pieza Voy a poner otra Y vamos a probar otra vez Y si Voy a ver si tengo Creo que tengo Una pequeña fresa por ahí Que no es igual que esta Pero bueno Igual Para lo que quiero hacer Igual me vale Bueno Ya tenemos una mejor pieza Ahí puesta La tengo mejor sujeta Esta vez Conseguí un esparro Un poco más largo Para poderla sujetar De más arriba Vamos a tratar de hacerle Como si fuera Una muesca Así Un chavetero Para clavar algo allí Así Clash Bueno Lo dicho Las fresas que tengo Están todas reventadas Pero ya tengo Unas pedidas Porque ya sabía Que iba a hacer esto Pero bueno Vamos a probar A ver con una de estas A ver si nos va mejor Bueno mira Vamos a atrevernos Con un pedacito De latón Debería ser más fácil De mecanizar Que hierro Y a ver si Creo que Esto lo podría aguantar Mejor aquí En este sitio Por la forma Que tiene Bueno señores Creo que pude Coger ese pedacito De latón Allí Vamos a ver Si somos capaces De hacerle Algún tipo De mecanizado Vamos a ver ¡Gracias! Bueno chicos, ahora si, parece que lo puedo sujetar bien y tengo espacio Vamos a tratar de ser el primer mecanizado A ver, vamos a ver ¡Sí! 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 Chavales, ya no he pesado así, señor ¿Cómo con esto, Dios mío? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Dios Vale la pena el último intento ahora, me iba a ir a dormir, pero no iba a poder dormir Ahora sí, ¡buah! Miren eso ¡Qué locura tenemos para hacer chavetas! Aquí mire este otro intento, fue fallido, no lo pude sujetar bien Lo que me falta es algo para poder sujetar bien las piezas aquí Bueno chicos, y al final, bueno, anoche terminé muy tarde Y hoy dije, voy a ponerle la prensa que tenía aquí en el taladro, a probar a ver Es un poco grande, voy a comprar una que sea un poco más pequeña Pero para probar, me viene brutal, ya tengo sujeto este pedazo de latón allí Y ahora sí, vamos a mecanizarlo con todas las de la ley Bien sujeto a la prensa, bien sujeto aquí, todo bien, cero holguras Otra cosita que también me di cuenta fue que, sin querer, me quedo la tuerca esa de allí Que si regulo aquí esto, la aprieto contra el carro y me bloquea el carro Y ahí ya queda a esa altura, para que pase por ahí y no tenga ningún tipo de vibración Vamos a probar a ver qué tal Tendríamos las tres evoluciones, el primer corte, el segundo y el tercero Aquí en el tercero ya tenemos un poquito más de precisión Aunque lo tenía súper mal sujeto, no corté la misma cantidad aquí que aquí O sea, aquí corté menos, aquí corté más Pero son pruebas, vamos, pero aquí podemos darnos cuenta de lo funcional que es esto Extremadamente funcional Así que nada, ya sabéis, si les ha gustado este vídeo, suscríbanse, denle like Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo Chao